¿Qué es la situación de las mujeres rurales en México? ¿Qué es la de tener que cuidar esos recursos naturales? Entonces nos encontramos con un país muy distinto, muy diverso, en el cual también tú vas desde el norte en donde puedes observar una biodiversidad que le permite a las mujeres rurales tener condiciones también por su cercanía con el norte diferentes a las que se tienen en el sur, en donde si bien es cierto tenemos mayor biodiversidad, lo cierto es que hay un contraste porque es donde más situaciones de pobreza extrema tenemos. ¿A qué se debe? Nosotros hemos identificado que sobre todo se debe a la falta de organización y a la falta de información. O sea, yo he comentado por ahí que estamos como el burro del aguador, cargados de agua y muertos de sed. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo una gran cantidad de recursos, nuestras comunidades, y bueno voy a hablar en global, de hombres y mujeres vivimos o viven, sobre todo las que tienen una mayor biodiversidad, en pobreza extrema. Tiene mucho que ver con políticas públicas, tiene mucho que ver con un enfoque no tan certero de la importancia que tienen los recursos naturales para que nuestras comunidades puedan vivir muy bien o puedan vivir cuando menos con dignidad. En ese sentido enfrentamos problemas de analfabetismo, problemas de salud, problemas de que son las mujeres todavía en muchas comunidades, las mujeres se hacen cargo pues de ir a traer la leña, a cargar el agua, pararse muy temprano para dar el desayuno y después de irse ya sea a trabajar en la agricultura o trabajar en la ganadería cuidando las pequeñas especies que se pueden tener. Entonces contamos con la mano de obra que nosotros hemos identificado, el 43% viene del campo, la mano de obra femenina. Sin embargo, al momento que tú revisas las estadísticas, estas no están identificadas plenamente y por lo tanto lo que nosotros observamos es que no hay políticas públicas dirigidas a resolver estos problemas que tienen que ver con salud, con educación, con un mayor desarrollo humano. Entonces nos encontramos ante esta situación que se agudiza por la falta de organización. México tuvo en otros tiempos organizaciones campesinas muy importantes, mixtas desde luego. Yo quiero decirte que organizaciones así fuertes de mujeres deberíamos de tener más porque yo estoy convencida que solamente la organización, la coordinación, el poder de estar articuladas nos puede hacer a nosotros eficientes al enfrentar los desafíos que nos pone a final de cuentas la sociedad en la que nos desenvolvemos, una sociedad capitalista en la cual los mercados van por lo que van. Nosotras, por ejemplo, nos dedicamos desde nuestra asociación a producir, luego nos tenemos que enfrentar a buscar financiamientos y lo más difícil, la comercialización. Y en ese sentido, pues normalmente lo hacemos de manera desarticulada. Algunas que nos hemos organizado, pues lo hacemos ya un poquito más enfocadas. Algunas otras, pues sí, tienen que batallar. ¿Quiénes están en situaciones de mayor vulnerabilidad? Pues desde luego que las mujeres indígenas, porque ellas se enfrentan a una situación también en la que en el marco de los usos y costumbres tienen que enfrentar violencias, tienen que enfrentar también esa discriminación que, por ejemplo, ahora que tenemos por ley la paridad en materia de presidencias municipales, en materia del Congreso del Estado y de la Unión, a veces o casi siempre se da la simulación. O sea, se elige a la mujer porque ahí tocó mujer, pero quien gobierna es el marido. Entonces, sí, tenemos todavía mucho que andar. Es una asignatura pendiente que tiene que ver con una mayor valorización del país tan enorme que tenemos, pero sobre todo de la gran riqueza cultural que significamos los hombres y mujeres que vivimos en las comunidades rurales. Gracias por ver el video.